Volea de fans Bueno va Volea de fans La verdad es que es uno de mis minijuegos preferidos El de volea de fans Me gusta bastante, bastante Este minijuego de carrera Vamos Vale, vale Este es el único misterio que tiene Es intentar ir Timeando, es decir, más o menos A ver por dónde vayas a pasar, dónde van a coincidir Las plataformas Y calcular más o menos El salto, si me vayas acercándoos Si me da tiempo o no Vale, vamos muy bien, vamos bien Vamos bien Me da tiempo, sí Vale, vale, vale Nos van copiando los dos de detrás Justos Vale Perfecto Ahí estamos Y un solo fallo Genial Bueno pues estamos Esto es en la final En la final Bueno, estamos Metiendo los primeros No en la final Pero bueno Aquí tenemos al tiburón La bruja dorada Hay gente Agarrando Haciendo Troleando A los demás De verdad Hay gente que es que es realmente Asquerosa Que se aburre Tiene que andar Fastidiando a los demás Ahí está Este tonto También aquí Bueno Vale 35 39 40 Ahí está Se acabó Bueno Muy bien La primera toma de contacto Muy bien Empezamos bien Entrando de los primeros Quedamos 44 Vamos al siguiente Circuito Vamos, vamos Que me quedo frío La siguiente ronda Es Galería de trompazos Clasicazo Clasicazo He metido bienijugos nuevos En la temporada nueva Pero Casi siempre Te ponen los mismos A pesar de que hay nuevos Casi siempre te ponen los Los de la primera temporada Pero bueno Dos Uno Go Ah bueno Voy a haber tirado Por aquí Tío ¿Por qué salió remotao? Dios santo ¿Por qué salió? ¿Por qué he hecho eso? No sé por qué he hecho ese triple mortal Hacia delante La verdad Vamos, vamos Cuidado Por aquí Ah Hace tiempo ya Venga va Aquí por Va, por la derecha no es Pero bueno va Vamos No sé cómo no me ha dado No sé cómo no me ha dado ese rodillo No sé cómo no me ha dado ese rodillo Vamos, vamos, vamos Empuja 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 Esto no va Vamos a quedar gente caída Que empiezan a molestar Vamos, vamos, vamos Vamos Bien Venga va No nos ha dado ese rodillo de milagro Porque ese rodillo hay que pasarlo por izquierda Y el otro por la derecha Sin embargo hemos pasado los dos por la derecha Eso salió bien Eso salió bien la jugada Suerte también No solo de que no nos haya golpeado Sino de que tampoco nos haya golpeado Ningún otro Ningún otro jugador Al salir rebotado y propulsado por el rollo Vamos, vamos, vamos Tarda mucho los servidores Últimamente tardan bastante en encontrar Minijuego Otro minijuego de la primera temporada Pasarán los años y seguiremos jugando a los mismos minijuegos Y eso es básicamente Se debe A que no meten minijuegos nuevos Minijuegos nuevos me refiero a los de principio Donde tienen que clasificar muchos No meten nuevos Meten muy poquitos Cada temporada meten a lo mejor uno Y claro, casi todos los que hay son de la primera temporada Y siempre meten continuamente los de la primera temporada Venga Voy por aquí, por la derecha, que menos gente Eso es Eso es Eso es Oye, ¿hay este pavo? Joder, la desincronización Vosotros lo acabáis de ver Eso es desincronización Patasco, tío Joder Aquí no sé si veis así mejor Y por la izquierda A ver Sí, por la izquierda Ay Por la izquierda mejor Bueno, vamos a intentar Usar el martillo este A ver ¡Pum! Bien Muy buen golpe Bien jugado Muy bien jugado He usado muy bien ahí el El martillo Si lo timeáis bien el martillo Os puede servir de gran ayuda De gran ayuda Hay que saber Tampoco tengo mucho misterio Pero simplemente cuando os vaya a golpear Saltad Para que el golpeo Sea mayor, más lejado Y eso se deberá Que al haber saltado Pues la La curvatura del golpeo Va a hacer que subas hacia arriba Y luego caigas Con lo cual vas a llegar más lejos Porque si vais corriendo simplemente Y os golpea Os va a disparar Pero hacia abajo Os va a empujar simplemente Y claro, hay una Este me pone nervios de los nervios Hay un acantilado Ahí el vacío delante Con lo cual te va a tirar abajo Este me pone nervios Hay que quedarse aquí con la copla De las cajas Donde están colocadas Para saber por donde pasar En cada nivel Por aquí Por la derecha Por la derecha Por la derecha Por la derecha Empuja este Por aquí Por aquí Vale 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 Por aquí Por aquí O sea Te agarras Si quieres Si no No te agarras Pero que están pasando Al final Pero Este salto Aunque parezca increíble Es menos arriesgado Este es un normal Aquí agarrando Y La gente no se está dando cuenta De que hay que ir por la derecha Cabrón No me quitan la caja Caja o torre Vámonos Vale Bien Está todo el mundo Intentando pasar por el Ventilador Cuando se puede pasar Por la derecha Fácilmente Este Si se da cuenta No, no se da cuenta Se da cuenta De que por la derecha El salto es Sencillísimo Es que la gente De verdad No se fija Muchas veces La clave está La clave En mi juego Es Cada vez que llegas A lo alto de un muro Mirar por donde Tienes que pasar No directamente Tirarte abajo No, no Desde arriba Desde lo alto del muro Mirar Y luego ya En función de por donde Veas que se puede pasar Ir a ese lado O a otro Pero no tirarte Directamente abajo Bueno Quedamos 14 Vale Pico helado Probablemente De los minijuegos Que peor se me dan Se me da muy mal Y sobre todo Se me da mal El inicio De este minijuego Aquí Nada más comenzar No consigo Pillarle El puntillo Eso es ir por la derecha Derecha Una apareción Ay, mierda Por él Te acabo bien Aquí 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 pegados Al este Pegadito Oh Uff Vale No, tío Joder Aquí clasifican Solo 10 Aquí el menor error Nos manda La mierda Joder Ay, no he llegado Ostras Estoy teniendo Muy mala suerte A ver si empiezan A fallar por aquí Por delante Este platano Se la está jugando Mucho Vale Te va por culo Es que no Es que no Es que no Es que no No es nada recomendable Eso Lo que estaba haciendo Porque la probabilidad De que te vayas a tomar Pues eso Tomar viento Bien La posibilidad De que te vayas a tomar viento Es tan sumamente elevada Que no merece realmente la pena Merece más la pena Ir pasando por donde los puños Que ir esperando Al final ha clasificado El del platano Se ve que se ha quedado justo al filo De caerse Pero no se ha llegado a caer del todo De hecho No es nada recomendable Hacer el salto De cabeza Por encima de los Estos De los muelles Buah Este se me da fatal Este se me da fatal ¿Por qué? Estoy jugando En el modo De circuitos Solo circuitos Y este no tiene nada De circuitos No sé por qué han puesto este Oh Mira Tenemos la cola nosotros Muy bien La cámara ha quitado Así que yo ya la paso La gana aquí Vamos a esperar Que pase un poquito El tiempo Porque es absurdo Agarra el que no debo Con muchas gracias Sincronización del juego Vámonos 40 50 segundos Es imposible Por aquí Podría subir No No sé Porque no te dejan subir Tenía que intentarlo Bueno Pues nada Miren por aquí Ah no Que se han dado la vuelta Ah muy bien Hombre Mucha gracia Ah muy bien Gracias Bola Este minijuego es Montaño Montaño Eso ha hecho que sea Imposible Y eso ha hecho que sea Bola Vale Igual me parece perfecto Porque a mi me gusta Pero este sale con su versión Su versión esta La versión nueva En la cual pues hay ventiladores En... Ah bueno Hay propulsores de aire En el medio De los ventiladores Bueno está chulo Pero bueno Vamos a ver Ah Demasiada gente Muy buena esa Vale Vamos un poquito al límite Vamos Vale Llegamos a la parte De los Estos de viento Cuidado aquí Llegamos Vale Llegamos al límite Uff Cuidado Vale Juro Nos hemos puesto Segundos Eso nos hemos quedado Al principio Vale Vale Una sombra por ahí Vale De lujo Bien 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí va este hombre Se comió La barra Eso es Vamos Vamos Sí Avanza Que la gente se para Bien Ha jugado bien Cuidado Uff Mala suerte Ha estado a puntito de pasar por la barra Pero no No llegó a pasar Esto yo es que no recomiendo la verdad Usar En este minijuego Los chorros de aire Pero bueno Voy a quedar de acuerdo Ah tío Bueno Que probabilidad de que se caiga Es bastante elevada Usando los estos de viento Pero bueno Vale Ya he hecho bien Ya Por fin Y llega al último tramo A ver 16 de 44 Han clasificado Nada Se tira de cabeza Contra la barra Me cachas en la barra Ahí podía haber Esperado un momentito Y ya está Va por la izquierda Esta vez Sí Ay Que hiciste No te paras No te pares Uff 14 segundos 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Vale Ojo No clasifican Pueden entrar 44 Pero han entrado 34 Que una barbaridad Elimina a mucha gente Ese minijuego Probablemente por eso Tenga muchos detractores No seré yo Porque a mi me gusta bastante Hay juegos peores Que ese Parejas perfectas ¿Será este el de Tendrá la barrita O no tendrá la barrita En medio Cuando tiene la barra En medio Suele dar bastante Por saco No tiene la barra Así que Va a ser El básico Ahí va Se disparan Toma Mira acá A ver Sandía y naranja Sandía y naranja Sandía Vale Vamos a ponernos Así Para ver De dónde viene Los disparos Vale Plátano a la derecha Cereza A ver Cereza, naranja Plátano allí Cereza, naranja Plátano y manzana aquí Vale Cereza, naranja Plátano y manzana aquí Cereza, naranja Plátano Plátano Voy a ver Seguramente hay uno más cercano Pero bueno Yo creo que tenía memorizadora Este Así que Que me da Naranja Uva Naranja Cereza Y plátano Uva, naranja Cereza Plátano Y allí hay una sandía Uva, naranja Cereza Plátano Salvia y manzana Vale 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 Cereza Vale 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 ¿Se han caído muchos o pocos? Cinco Es que se ven en juego Si no ponen la barra Con la barra cae muchísima gente Mucha gente Vale Estamos a la izquierda Ahora pasamos Por la izquierda Izquierda, derecha Y derecha Izquierda, derecha, derecha Vale Izquierda, derecha, derecha Vamos a ver Aquí, izquierda Joder Es que Tela, macho Tela marinera Nada Otra vez Pues venga Nada Pues no pasamos A ver Si no queréis que pasemos No pasamos Pero vamos Ahora me ha saltado Pero por qué no Ahora se agarra Este salto sí El otro no Aquí Vale A ver Ahí voy Bien Derecha No Que si me caigo, tío Vale Ah, muy Es que de verdad Es que es tan injusto Es tan random Lo de que se agarre O no se agarre Nada Por favor Por favor, agárrate No me quites la caja Y la tiran para atrás, tío Pero se puede ser Pero se puede ser tan miserable Tan persona tan miserable, tío De verdad, tío La gente es miserable Además no poder Agárrate Agárrate Se ha agarrado No se por qué Ay, Dios mío De verdad La gente Que troles Que trolls Bien Por fin Se agarró La cuarta Me pone muy nervios Este minijuego Y la gente Que llega Y en vez de intentar Pasar Se dedica Pues a trolear A retirar las cajas Para que nadie pase ¿Sabes? Este pobre hombre Nuestro amigo el de antes Pero esta vez no pasa Nuestro amigo el de los Ventiladores Que se caía Constantemente el pobre Pero no ha tenido tanta suerte Bueno Pues esa es una buena Es el último minijuego Que hemos pasado Es duro Así que Si hemos pasado ese Yo creo que podemos llegar A la final Simplemente nos meten A otra final O es Minijuego Vale, el club del salto Vale En este hay que tener Mucho cuidado Porque hay mucha gente Hay que tener cuidado Con los trolls Los que se dedican A fastidiar A ver demás Siempre intentando estar Alejados del grupo Por lo menos lejos del grupo En el momento En el que tengamos que saltar Vamos a hacer que la barra verde Intentar estar Apartados de la gente Que nadie nos pueda agarrar Cuando pasa muy rápido La barra verde Pues ya es más complicado Evidentemente Alejarte de la gente No te da tiempo No te da tiempo Realmente Alejarte de ellos Porque te viene ya otra vez El salto Bueno pues ¿Cuántos somos? Han caído 7 Así que estamos ya Para Para entrar Si 11 Estoy al final Si o si Hielo fino Este minijuego No No me No me No me gusta No me gusta Este juego Por regla Generar Los juegos De hielo En todos Los videojuegos Voy a intentar Hacer aquí Un agujero No me gusta Espl Fortata Decider Al να at Subtitú Subtitú Chкое Chaper Chame 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 Ay, tío ¿Veis? Eso es lo que os digo Es que se atasca el muñeco muchísimo Un salto normalito Un salto de un peldaño nada más Y se buguea mucho ¡Salta, salta! Se bugueó Se bugueó, tío Se bugueó Ay, se bugueó, tío Se bugueó Un salto de un peldaño de altura nada más Que es lo mínimo Y se buguea en el borde Por esto no me gusta Por eso no me gusta Incógnito Vale, vale, vale Incógnito Bueno, bueno, bueno Puerta del fracaso Podría ser perfectamente Porque, madre mía Te dejan las dientes ahí Cuando no son la correcta Pero bueno Minijuego, pues eso Totalmente random Aleatorio Si tienes suerte pasa Si no tienes suerte No pasa Tengo mi hermana ahí delante mía Dos Uno Go Vámonos Tengo mi hermana Tengo mi hermana detrás mía Mi hermana Sigue mi hermana ¿Qué haces hermana, coño? Por la puerta, ¿no? Por el tabique Por el... Se ha saltado justo Y ha sacado contra... Mira, otra vez Contra la vara en el medio ¿Pero qué haces? Hermana Ojo, no seré yo El mejor Más bueno De los mejores Toma Karma Vamos Derecha Derecha Yip Pum Vale Vale Mi hermana 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 Se ha tenido que comer Todos los pilares Es que se ha come Todos los pilares En vez de saltar por las puertas Saltaba contra los pilares Mi hermana ¿Está mi hermana a poner? No ha pasado mi hermana, tío Mírala Hermana 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 Me avisa, adiós Adiós Ay, Dios mío Bueno, va 44 44 clasificados Hemos entrado bien Los primeros Y ahora viene rodando Y probablemente Este minijuego Sea de los minijuegos Peor Hechos Con una Caída Este minijuego Mata Los FPS O sea Se ve fatal En función de si Los he pidido El mar Pelimpetados Ya Este minijuego Es lo peor que hay Porque la gente empieza a rebotar contigo Los ves Moviéndose de una forma rarísima En fin Que he pegado muchos microtironcitos ¿Sabéis? Este minijuego Pero muchos, eh Muchos Vamos a esperar Eso es Cuidado aquí Que no nos tiren Vale Eso está Eso bien Vale Vamos a llegar bien Ahí está el tonto Ahí está el tonto A las tres, tío Es que de verdad Es que de verdad Y les sale bien Creo que más Me jode de todo Qué escazo de gente De verdad Qué escazo de gente Tío, es que si Fues una final Todavía te lo compro, ¿vale? Que quieras agarrar una final Para ganar Ojo, este pobre hombre ¿Dónde va el vacío? Eh, una final te lo compro Otra vez el vacío Pero chico Una final, vale Agarra Te lo compro, ¿vale? Porque es una final Ya no hay más minijuegos Tienes que intentar eliminarlos Pero aquí, tío Aquí lo haces para dar por culo Nada más Uy, esto, hombre Uy, me muero Vamos, muchacho Eso es Eso es Espérate, espérate Ahí Vale Espérate, no saltes Bueno, no sé qué ha pasado De sincronización, supongo Vale, bien Bueno, llegó a la zona de spawn Vamos, pasa ¿Qué haces? Salta, muchacho Ay, la madre que me parió ¿Qué haces? Y salta ahora ¿Qué haces? Va a quedar eliminado Ya Ah, no, se han caído los dos Se han caído para la época Para clasificar Pero Uy, macho La verdad Queda uno Será nuestro amigo Tío Quiere dos por delante No, tres Se ha caído, se ha caído Todavía puedo clasificar Queda solamente ese y tú Vamos Vamos Este es tu momento Este es tu momento Bien, hombre Bien Vamos a ver Pero a veces le dan ganas De jugar por él Y decir Venga, tío, déjame Dame el mando Pásamelo Vale Bueno, quedamos 33 Han caído 11 más Cortocircuito Bien, hombre Un minijuego de la nueva temporada Bueno, de la nueva temporada En función de cuando estoy viendo esto Es un minijuego de la cuarta temporada Pues digo que no Porque actualmente Cuando estoy subiendo esto Esta es la temporada más reciente Evidentemente Si estoy viendo esto Tres o cuatro años Después de que yo lo haya subido Pues evidentemente no No será la más reciente Obviamente Venga, va Ojo Salimos en el medio Y en primera fila Vale Venga Pim, pam, pum Voy a atuntar Vale 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 Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he caído? ¿Por qué me he tropezado ahí, tío? Si no me he chocado con nada O sea, se ha caído de gratis el muñeco Aquí nunca me aclaro yo De cómo le eches Si hay gravedad cero O no hay gravedad cero Nunca me apaño Vale Vale Bueno, por aquí No sé si es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ay, que luchado Que joder ¡Hombre! Pero si este es mi amigo El de la bala El que me había agarrado antes Qué bien Qué majo Vale Segundos Bien Bien, bien, bien ¡Hombre! ¡Hombre! Ese se ha rendido ¡Ojo a nuestro amigo! Mira a nuestro amigo Mírale Vamos, amigo Tú puedes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Catorce Vamos, que entras Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío 18 19 20 Nuestra Te quedaste Amigo Te quedaste Bueno, creo que ha caído el troll El trollazo Creo que ha caído Sí, ha caído Vale, ala Puedo agarrar a la gente Parece Perfecto El buen karma Cañonazo limpio Vale Bueno, otro minijuego de la cuarta temporada Y aquí básicamente esta plataforma va moviéndose de un lado a otro Y tenemos que ir esquivando los objetos que nos lanzan los cañones Minijuego la verdad es que es un poco, pues eso Simplón Pero bueno Como podéis ver Tampoco tiene mucho Mucho misterio Básicamente es esto Me quedan tres Me quedan tres Me quedo armando Me quedo armando Quedan dos por caer Estrella Me choqué con uno Vale, bien Me choqué con uno Por eso volví para atrás y me golpeó Uno que venía de frente Bueno, pues ahí está Estamos clasificados Quedamos 12 No sé si será la final, no creo Hombre, sí, podría ser Hexagonía, el hielo fino La cola también ¿Por dónde podría ser? Pero luego monté más jaretas, no Pico helado Este minijuego Pero es que menos me gustan Se me da bastante mal He terminado de coger el puntito A este minijuego Sobre todo aquí al inicio Mira, le ha golpeado al delante Y ni le ha movido, tío Ni le ha movido de la ruta Ni nada Vale Vale Llevo las bolas Que me lo golpeen Ahí va Uf, me han subido bien Vale, vale, vale Cuidado aquí Vale Aquí me paro Si me da tiempo Aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco Pero estos dos últimos Si dan tiempo a pasarlos seguidos Perfecto Buen salto Vale Segundos Y clasificaremos ocho Para la final Clasificaremos ocho Y con eso Y un bizcocho A ver el tiburoncillo Pero salta, muchacho A ver Ah, mira, gracioso Qué gracioso la gente De verdad, tío Qué gracioso Se ha quedado ahí En la meta Nada más que esperando A que viniesen Para entrar Adelante de su nariz Tío Hay gente que es mala gente Simplemente es mala gente Y ya está, tío Hay personas que son Malas personas Y ya está Y en esta clase De pequeños detalles Que son muchos Incluso para mí Me parecen absurdos Pero son pequeños detalles Que te demuestran Porque los pequeños detalles Es donde tú demuestras Qué clase de persona eres Y claro Ahí lo demuestras también tú Pero bueno Nada luego, ¿no? Nada luego No lo hagáis Bueno Hace tiempo Era bueno yo En este minijuego Se me da muy bien Pero eso tiempo pasó Y ahora se me da muy mal Vamos Vamos Vale Cuidado Que nos agarren Se quedan dos allí Tengo que ver cuál se cae ahora Se cae uno Vale Voy a intentar A lo mejor A lo mejor se cae uno de los de aquí Se quedan de en pie Cuidado 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 No No Tengo que volver Tengo que volver Vuelvo Es que si Quedando uno No me da juego Mira y se cae Menos mal que he vuelto Menos mal que he vuelto El del huevo este Me huele mal El del huevo este Me da ni que va a ser El más pillo Voy a intentar Pillar el desprevenido Es que yo no soy bueno Agarrando Tío Soy muy malísimo Agarrando Soy malísimo Y se queda ahí La madre Se quedan dos Es como viene hacia mí Están midiendo los tiempos Para venir a agarrarme El cabrón Ha agarrado al otro Ha agarrado al Rosita Lo sabía yo Es que lo vuelo La gente que viene a trollar No No me agarró No me agarró Ay tío Pensé que me iba a agarrar Pensé que me iba a agarrar Y como ahí Mira ves Estaba Mira ya justo Acabo de cerrar Estaba agarrando al otro Es que lo sabía Es que los vuelo Es que los vuelo Sabía que había que tirar Ese pavo Es que lo sabía Pensé que me iba a agarrar Pensé que me iba a agarrar Por eso le había dado el salto antes Para intentar deshacerme De su agarre Y luego haber saltado Para pasar por encima de la barra Ay tío Fallo mío Error 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 forzado por él He cometido un error forzado por él Bueno Me he jugado por su parte Me he jugado por su parte Sabía yo que este iba a ser mal bicho Me he jugado por su parte